Hoy, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, quiero saludar a los cerca de 1.400.000 indígenas colombianos de nuestros 87 pueblos, que nos convierten en el tercer país de América Latina con mayor diversidad étnica, solo superado por Brasil y por México. ¡Qué gran riqueza cultural! Una riqueza que se hace aún mayor con el aporte vivo de 65 lenguas nativas. Dicho patrimonio cultural es un privilegio que pocos países del mundo tienen, y que nosotros, los colombianos, debemos conocer, debemos valorar, debemos respetar, proteger y defender. La milenaria riqueza cultural, social y política indígena nos transmite grandes enseñanzas que queremos compartir con el mundo, mucho más ahora cuando la sostenibilidad del planeta, como todos sabemos, está en juego. El diálogo entre los estados y los pueblos indígenas ha permitido que se alcancen avances muy significativos, y así ha ocurrido también en Colombia. Nuestros pueblos indígenas, gracias a su organización y a su entendimiento y también a su persistencia, son ejemplo para los otros países en cuanto a la eficacia en el reconocimiento de sus derechos. En nuestro gobierno, por ejemplo, creamos el programa presidencial para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, precisamente para fortalecer la acción institucional y mejorar la atención y la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Además, a través de ejercicios de consulta previa con autoridades y comunidades indígenas, hemos construido conjuntamente, entre estos dos primeros años de gobierno, tres instrumentos que expresan nuestra voluntad de trabajar con y por los pueblos indígenas. En primer lugar, incluimos 96 acuerdos en nuestro plan de desarrollo, que denominamos Prosperidad para Todos, los cuales recogen las grandes aspiraciones de los pueblos indígenas del país y la voluntad cierta de nuestro gobierno para la garantía de sus derechos. En segundo lugar, definimos concertadamente con los pueblos indígenas del país el Programa Nacional de Garantía de Derechos de los Pueblos Indígenas, en cumplimiento del ordenado por la Corte Constitucional, el cual constituye todo un plan de trabajo conjunto. En tercer lugar, expedimos el año pasado un decreto para garantizar la atención y reparación integral a las víctimas y la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas. Pese a estos esfuerzos, somos conscientes de que hay mucho, muchísimo por hacer y de que nuestros pueblos indígenas siguen padeciendo la pobreza y la marginación. Y sea este día el momento para reconocer y valorar el reciente pronunciamiento del Redator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas frente a la afectación de los pueblos indígenas del país, en particular los del norte del Cauca por el conflicto armado. Coincidimos con el Redator en la importancia del diálogo dentro del espíritu de la buena fe y dentro del espíritu de la búsqueda de soluciones. Y por eso establecimos un proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y las autoridades indígenas como camino para resolver esta problemática. Agradecemos el ofrecimiento del Redator a participar en este diálogo y a participar en la búsqueda de soluciones. Y tomamos atenta nota de sus comentarios y su preocupación, que también es la nuestra. Y hoy, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, hago un llamado a todos los colombianos, a todos los colombianos para que comprendamos más y valoremos más la riqueza que implica ser una nación con muchas etnias y muchas culturas. Si somos capaces de abrirnos a culturas de otros países, con más razón debemos demostrar que nuestra apertura a lo diverso empieza aquí, en nuestra propia nación. Porque una nación que aprende de su diversidad es una nación moderna y una nación con proyección de paz. Por eso, como presidente, quiero también recordar a todos los integrantes del Gobierno y a todos los integrantes del sector público en sus diferentes instancias que debemos aplicar de la mejor manera los mecanismos de atención diferencial que merecen estos pueblos. Con este mensaje, rendimos homenaje a las mujeres y hombres indígenas que le dan valor a nuestra identidad como nación. Ustedes, nuestros hermanos mayores, nos han enseñado a caminar hacia el Sumac Causay, es decir, hacia el vivir bien y el buen vivir comunitario. Un vivir que respeta la naturaleza y la esencia de bondad y de comunidad del ser humano. Con un saludo de respeto y de admiración, les deseo feliz día a todos los indígenas de Colombia y del mundo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.